David Américo Ortiz Arias es un bateador designado dominicano que militó en la organización de los Boston Red Sox. Aunque a veces jugaba en la primera base durante los partidos de Interligas, ha apodado el Beat Papi. Ortiz jugó anteriormente para los mellizos de Minnesota del 97 al 2002. Es un 10 veces All-Star y cuenta con el récord de cuadrangulares en una temporada regular dentro de las medias rojas de Boston con 54 establecido durante la temporada del 2006. En el 2005, el propietario de Boston le hizo entrega de una placa que lo proclama como el más grande clutch hitter en la historia de Boston. Además, es uno de los 30 jugadores en batear al menos 500 cuadrangulares en la historia de MLB. Dentro de los títulos y reconocimientos, David Ortiz cuenta con ser tres veces campeón de la Serie Mundial en el 2004, 2007 y 2013. Jugador más valioso de la Serie de la Liga de Campeonato de la Liga Americana en el 2004, siete veces ganador del Edgar Martínez Award 2003-2007-2011 y 2013. Siete veces ganador del bate de plata en la temporada del 2004-2005-2006-2007-2011, 2013 y 2016. Diez veces seleccionado para el juego de estrellas del 2004 al 2008, del 2010 al 2013 y en el 2016. Dos veces ganador del Hunt Aaron Award en el 2005 y 2016. Líder en cuadrangulares de la Liga Americana en el 2006. Dos veces líderes líderes en carreras impulsadas de la Liga Americana en el 2005 y en el 2006. Campeón del delby de cuadrangulares en el 2010. Sporting News bateador designado de la década del 2009. Sport Illustrator de MLB All Década Team del 2009. También mantiene el récord como el bateador designado que más cuadrangulares ha conectado en MLB con un total de 541. Mantiene el récord como el bateador designado que más carreras ha impulsado en grandes ligas con 1,768. Recibió el premio Roberto Clemente en el 2011, jugador más valioso de la Serie del Caribe del 2003 y miembro del club de los 500 cuadrangulares. En el 2004, Ortiz jugó un papel importante en la conducción de los medias rojas a su primer campeonato en la Serie Mundial en 86 años. Este fue el segundo año de Ortiz con los medias rojas y su primer año como bateador designado a tiempo completo. Durante la temporada, Ortiz fue elegido en el equipo All-Star por primera vez en su carrera. Batió para 301 con 41 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas y un OPS de 983. En la post-temporada, Ortiz batió 409 con 5 cuadrangulares y 23 carreras impulsadas. Dio varios hits para ganar el partido y ayudar a avanzar a Boston y finalmente ganar la Serie Mundial. Ortiz también fue suspendido por cinco partidos, posteriormente reducido a tres debido a una apelación. Después de haber sido expulsado tras un incidente el 16 de julio en un juego contra los Angelinos, en el cual lanzó varios bates en el campo de juego que tuvieron a punto de golpear a los umpires. Batió un cuadrangular que le dio la victoria a su equipo contra el lanzador Jared Wasper para ganar la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Angelinos. Más tarde, batió otro contra los Yankees de Nueva York en el juego número 4 de la Serie de Campeonato y un sencillo que le dio la ventaja a su equipo en el juego número 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Su heroica post-temporada le valió los honores del MVP de la Serie de Campeonato, la primera vez que el bateador designado había sido elegido MVP. Además, terminó cuarto en la votación de jugador más valioso. Ortiz conectó 47 cuadrangulares y 148 carreras impulsadas, mientras bateaba 300. Lideró la Liga Americana en carreras impulsadas y terminó segundo en cuadrangulares, terminó segundo en la votación de jugador más valioso, mientras conducía a los Medias Rojas a su tercera post-temporada consecutiva en el 2005. Entre los cinco jugadores que más votos han recibido para el premio MVP, en el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Lideró la Liga Americana en Higgs de extrabase de tres veces en el 2004, 2005 y 2007. Jugador del mes de la Liga Americana en septiembre del 2005, julio del 2006 y mayo del 2010. Líder de los Medias Rojas en cuadrangulares durante una temporada con un total de 54 en el 2006. Empatado con Bay Road por implementar un récord de cuadrangulares en una temporada en juegos fuera de su estadio, con un total de 32 en el 2006. Primer jugador en batear dos cuadrangulares de victoria en la misma post-temporada contra los Angelinos y los Chankis en el 2004. Primer jugador en la historia de los Medias Rojas en conectar 40 o más cuadrangulares en tres temporadas consecutivas, 2004, 2005 y 2006. Estableció nuevos récords de cuadrangulares por un bateador designado en el 2005 con 47 y luego en el 2006 con 54. Nueve temporadas de al menos 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas, 2003, 2007, 2010, 2013, 2014 y 2015. Empatando con Billy Harsher por tener una racha de post-temporadas consecutivas on-base con un total de 10, 85 hits de extra base o más por cuatro años consecutivos, algo que solo otros dos jugadores, Ludgering con cinco y Sammy Sosa con cuatro, lo han hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!